En la comuna de Vilcún, región de la Araucanía, específicamente en la localidad de Cajón, nos encontramos con el taller municipal de atletismo máster, que se formó en abril de 2022, a través de la unidad de deportes de la municipalidad de Vilcún, con integrantes que van desde los 30 años en adelante. Si bien en un principio, los entrenamientos iniciaron a un nivel formativo, el rápido avance de los integrantes ha permitido llegar a tener deportistas que ya participan en eventos competitivos, lo que ha llamado la atención de la localidad, a integrarse al grupo que cada día se vuelve más grande. Muchos de los integrantes del equipo, en su mayoría mujeres, iniciaron caminando, y ahora ya son capaces de aguantar kilómetros trotando. ¿Sabes? Yo me integré a este grupo pensando en mi salud, porque está demasiado pasada de peso, y además me ha servido bastante, porque ya he bajado como 6, 7 kilos, he salido a competir, ha sido algo bonito, otra nueva experiencia, y me ha agradado demasiado, yo ya tengo el apoyo de mi esposo, de mis hijos, y todo ha salido bien, y además tengo 8 medallas. Una buena alegría, y otra que soy de una persona mayor, arriba de 65. Los entrenamientos trabajan una formación completa de fuerza muscular, resistencia aeróbica, velocidad, técnica de carrera, coordinación y ejercicios de técnica específica para las distintas áreas del atletismo, como son las carreras, saltos, lanzamientos, relevos y marcha atlética. Yo quiero decirles que yo estuve en una pandemia y estuve súper enferma, pero cuando empecé con estos ejercicios, he estado muy, muy bien, se ha hecho bien. Tras 8 meses desde su inicio, los deportistas han destacado en competencias de pista, calle, cross country y trail running, siendo el principal logro, las 18 medallas obtenidas en el campeonato de atletismo máster realizado en la ciudad de Puerto Montt, en la región de Los Lagos. El grupo va a ser el taller, en realidad nosotros cuando entramos al taller fue algo que nosotros nos pensamos que iba a tener en las expectativas, muchos entraron caminando, nos corrieron, no, no vamos a aguantar, y ahora ya hemos ganado medallas, nos creemos cuentos, hemos corrido 5 o 6 kilómetros ya, 5 o 6 kilómetros, ella ha corrido 6 kilómetros. Ella era la que menos se creía el cuento, ella decía no puedo, no puedo, y resulta que fue a Puerto Vara y ganó medallas, fue a Freire y ganó medallas, fue a Padre y la Casa y ganó medallas. Lo mejor es el incentivo de ver, por ejemplo, a las señoras más de edad, que ellas empezaron sin edad y ahora ellas casi no están equiparando a nosotros, así que es un muy buen taller, hacen muy buen trabajo. Bueno, contento con este grupo, yo llevo acá más de 10 años en la región trabajando con grupos cubaniles, adultos, escolares, pero primera vez que tomo un equipo máster y como decían algunas en el video, en un principio no tenían muchas expectativas, venían como por, algunas por hacer vida social, otras por salud, otras por bajar de peso, y de a poquito se han ido metiendo en lo competitivo, ahora ya están pensando en qué marca tengo que hacer, cuál es la próxima competencia, entonces ha sido como una experiencia súper gratificante y es verla, el ambiente que hay aquí en el grupo es buenísimo, entonces eso deja más allá de los resultados, digamos, a nivel convenio que se están dando en el grupo. Quiero dejarlos cordialmente invitados aquí al taller Master Cajón, el grupo es súper ameno, agradable, personas mayores de 30 años, bienvenido sea aquí al grupo de Master Cajón. Gracias. Gracias. Gracias.